de la ciudad de Chinautla. Continuamos con más, luego de ser suspendida la audiencia de primera declaración en contra del alcalde de Chinautla, Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, en donde el Ministerio Público los indica junto a cuatro personas más respecto a su vinculación al caso de corrupción en la municipalidad de Chinautla al apropiarse de más de nueve millones novecientos mil quetzales. La defensa del jefe Edil Chinautleco presentó los documentos de soporte y las pruebas de descargo donde desvinculan a Arnoldo Medrano con los supuestos actos de corrupción. Mientras se desarrolló la audiencia a criterio de la jueza Sara Catalina Reyes Mejía, jueza suplente del juzgado tercero de instancia penal, contra Lora del caso, resolvió enviar a prisión a la un alcalde y ligarlo a proceso penal por existir indicios de su participación en los actos de corrupción. Medrano atraviesa ocho procesos más en su contra sindicado de corrupción dentro de la comuna de Chinautla. En el juzgado undécimo de instancia penal se efectuó una audiencia de revisión de medidas en contra de la jueza Marta Josefina Sierra Stalin, sindicada de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Se presume que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera La Línea, a quienes habría beneficiado confianzas para salir en libertad. El 16 de abril del 2015, un mes después de su captura, se celebró dicha audiencia y en la misma se otorgó medida sustitutiva por los dos delitos que les indican. Ahora puede recobrar su libertad si cancela la caución económica de 200 mil quetzales, impuesta por el juez José Eduardo Cojulum, contralor del caso. En este proceso se venció el plazo para que el Ministerio Público presentara la acusación formal, por lo que el juzgado los emplazó. La Fiscalía tiene el tiempo contado para presentar la acusación y se puede señalar audiencia intermedia. Entre tanto, queda en el limbo si la juzgadora puede regresar a sus oficios como administradora de justicia, hasta que se comprueben los señalamientos en su contra. El Congreso de la República aceptó la renuncia del diputado Pedro Muadi, acusado de supuestas anomalías en las contrataciones de personal en el Congreso. Luego de hacer pública su decisión, los diputados lo despidieron con abrazos. Muadi se marchó de inmediato. En su lugar fue juramentada Daniela Beltranena, ex asistente de Roxana Valdetti, de quien negó ser la consentida ahijada de la ex vicepresidenta, quien además, dice, la sigue admirando a Valdetti por ser una mujer luchadora. Por su parte, la diputada Ninet Montenegro dijo que la decisión no depende de los diputados, sino que era la que seguía en la lista. Eso sí quiero decirlo, no soy ahijada, no soy la consentida, para nada. Yo creo que lo que hicimos ahí era, teníamos un lema que valore su trabajo con los resultados, y los resultados de verdad fueron árboles, me recorrí el país cinco, seis veces, de verdad, me salían hasta pocas en los pies de todo lo que yo hacía, los trabajos que hacíamos, que era mi coordinación de trabajo. Pues mire, ahí sí que es la que tocaba en la lista, ¿verdad? Respetuosa, renunció Pedro Muadi y no puede quedar desintegrado el Congreso. No sé si tiene o pende algún entejuicio, será la justicia la que la que la que juzgue este este hecho, lo único es en este caso, pues que el Congreso, pues, se ve afectado por estos estos hechos, pero no es responsabilidad nuestra, nosotros somos ajenos a ella. Por otro lado, Petatán se convirtió en el municipio número 340 de Guatemala, y además el Congreso ratificó estado de calamidad por tragedia ocurrida el 1 de octubre en el Cambray. Los diputados aprobaron de urgencia el decreto 6-2015, declarando a Petatán como nuevo municipio de Concepción Huista, Huehuetenango. Después de la discusión del proyecto, los pobladores junto a la diputada por el departamento celebraron la decisión. Agradecida también con cada uno de los diputados que han dado su voto el día de hoy para la creación del municipio de Petatán, contenta por hacerme acompañar acá de cada uno de los pobladores que han luchado día a día porque esto fuera una realidad. Pusieron mucho de su parte para que esto fuera un hecho, y así de que también a nuestros pobladores, a nuestros comités que estuvieron ahí organizados, realmente es de felicitarlos también por ese esfuerzo, por esa confianza que tuvieron para con nosotros. También quedó aprobado de urgencia nacional el decreto 5-2015, que declaró estado de calamidad en el Cambrai II, quedando establecido el aporte de 20 millones de guetzales al Ministerio de Comunicaciones y de la Defensa, para que se establezca un fondo de vivienda para las familias que sobrevivieron a la tragedia la noche del 1 de octubre. Por una Guatemala en paz, José Luis Contreras y Héctor Situ. Vamos a cambiar de tema y de informarle cómo según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el presupuesto General de la Nación, de acuerdo al Producto Interno Bruto, debería ser de 132 millones de quetzales. Miguel Salay, con el informe. Según expertos en temas financieros, el presupuesto de 2015 y que podría ser el que se apruebe para el 2016, no es ni por asomo lo que otros países toman en cuenta para el sostenimiento y funcionamiento del Estado. Una estimación que se ha hecho durante muchos años por diferentes centros de pensamiento, calcula que para que el país tuviese una atención razonablemente apropiada, por supuesto bien manejados los recursos, necesitaría cerca de 20% del Producto Interno Bruto. Eso serían mucho más de 130 mil millones de quetzales. Pero reconocemos de que definitivamente el país no tiene los recursos en este momento y que lo primero que hay que hacer es lograr en los contribuyentes y en la población en general, recuperar la confianza en la administración de los recursos. Tres mil millones de quetzales menos es lo que ha mencionado el presidente electo Jimmy Morales como una suma suficiente para trabajar si se eficienta la recaudación y se transparenta el gasto público. Sin embargo, es como ponerse una camisa de fuerza, advierten los analistas. El que en este momento se decida hacer un recorte antes de hacer una evaluación apropiada de cada una de las cosas, pudiera ser, según la opinión de ISEFI, una rigidez innecesaria. Ponerse antes de empezar el gobierno una camisa de fuerza que lo que va a hacer es dificultar a las funciones. Según ISEFI, hay programas que se pueden suprimir para conseguir dinero y reencauzarlo para lo que es indispensable como salud y educación. Estas declaraciones se recogen en el marco de lo expresado ayer por el presidente electo Jimmy Morales en cuanto a que se puede salir adelante con un presupuesto de 69 mil millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Por su parte, Fundesa considera de vital importancia que el Congreso de la República apruebe un presupuesto para el 2016 y que en él exista una reducción de 2.4 millardos de quetzales. En conferencia de prensa, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo de la Fundación para el Desarrollo en Guatemala presentó un análisis sobre el presupuesto 2015, el que ha sido criticado por estar desfinanciado. Como primer punto, ven que los ingresos tributarios podrían tener una reducción para el 2016. Son tres líneas de recomendación de una variante a ese proyecto de presupuesto. La primera tiene que ver con una revisión en la estimación de los ingresos tributarios. Creemos que no es realista esperar ingresos superiores a 53 mil 400 millones de quetzales, lo cual sería una reducción en el orden de unos 1.100 millones de quetzales en la estimación que hace el proyecto de presupuesto. Por lo que indicaron que es vital el fortalecer la moral tributaria. Resaltaron que de no reducirse el déficit fiscal podría volver a 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto, el que ven negativo para el país. Una de las principales recomendaciones durante la presentación que se elaboró el día de hoy es que los gastos, especialmente aquellos que son de gastos corrientes, no se financien con deuda pública. Y esto pues es un mensaje muy importante para la población de poderle dar mayor seguimiento a los procesos en que el presupuesto general de la nación sea aprobado, especialmente dentro de la Comisión de Finanzas. El presupuesto actual es de 72.4 millardos. En este caso Fundesa recomienda que sea de 70 millardos, por lo que tendría una reducción de 2.4 millardos de quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. Gracias. Gracias.